Ella me mira A mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios tan perversos Y me ordena, venda mi beso Cuando sabe que no puedo Y derrumba mi control Ella me toca Sin tener que levantar Un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tu sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tu bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Y desespero Con tu silencio Y desespero Y desespero Ella me mata Cuando me quedo aquí esperando Por sus besos y sus ojos negros Y la quiero entre mis brazos Sin saber si piensa en mí Ella me toca Ella me toca Sin tener que levantar Sin tener que levantar Un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor No me llames amor Si tu sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo Y desespero con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor Ella me hechiza cuando me mira con esos ojos negros tan intensos No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor Y me ordena ven dame un beso con esos labios tan perversos No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor No me llames amor por favor A ti te lo ruego No me llames amor No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor Sabes que me desespero Con ese horrible silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor Ya yo no tengo control Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo No me llames amor Si tú sabes que no es cierto No me llames amor No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno No me llames amor Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo No me llames amor Y desespero Con tu silencio Hoy no me llenes amor No me llames amor No me llames amor Con tuی Gracias por ver el video.